Choco Aventuras Pero en esta nueva temporada Hace como dos, tres días Compré un suéter En Mercado Libre Porque Mercado Libre Porque Mercado Libre Puta, está rompiendo ahorita el internet Es de Nintendo Y dice Pensando Y dije Ya he comprado muchas cosas en Mercado Libre ¿Por qué no vendo algo? Necesito dinero, mamá Necesito dinero Espero veas esto Necesito mucho dinero Por eso estoy viendo mis juguetes Y muchos Bueno, no muchos Pocos, de hecho, saben Un saludo a Medichistes Porque antes yo hacía videos Basados en estas figuritas Y él sabrá por qué Un saludo a Medichistes Un saludo a Medichistes Y a Damais Que la quiero mucho Y pues bueno Ya los logré vender En Mercado Libre Ya tengo un comprador Y solo me queda imprimir estas etiquetas Y enviárselo Pero el problema es Que si yo Imprimo algo en mi impresora Vean esto No puedo Vamos a una papelería A que me lo impriman Acompáñenme a las Chicoventuras Volumen Uno Vean Este es mi gato Es viejo Como un camarada Que le decimos Gato viejo Saludos a Carlos Toma Imprímelo por mi Gracias Oh por Dios Una renita Hijo de tu chingada Madre No lo tires Pelotes Muy bien Primero vamos a Soriana Este cucho chingada Madre me quería atropellar Vamos a Soriana A comprar Bolsitas Para empaquetar Mis juguetes Y después Vamos a A comprar Bueno A imprimir esta chingadera Y pues Bye Hemos llegado a Soriana Vamos a ver Que nos encontramos Para Envolver esa casa Esta sonando Como una mezcla De amor foda Y No se que madre sea Pero He encontrado Plástico Protector Y Esta cosa Que no se Pero Seguiré buscando No encontré Nada Para envolver Los juguetes Pero encontré Yogurt De piñaco Espero no me regañen Por grabar Mi vlog Aquí Pero Estaba en la sección De yogures Y la que estaba Ahí Este Poniendo los yogures Estaba quejando Con su novio De que le pusieron Muchos yogures Mira Encontré unas bolsas De No mames amor Me tocó Mira todos los pinches yogures Que tengo Tengo que poner muchos Pues creo que voy a usar Estas Tienen 15 piezas Este Yo tengo que Poner 26 juguetes No se si me alcance Pero Voy a llevar Estas Mira Para mi ropa Toda jodida Pues bien Ya tengo las bolsitas Y mi yogurcito Pensé que en cualquier momento Iba a decir Alguien Eh mi hijo No se puede grabar aquí Pero al parecer Si Ahora Vamos a Imprimir Esa chingadera Para enviárselo Al huerco Que me está dando lata Y quiere que se lo envíe Así que Vamos a darle Bueno Este Vengo a imprimir Un archivo Bueno Pues ya tengo Esta cosa Y Lo que resta Es Ay Pensé que alguien Se había metido A mi C Lo que resta Es pues Empaquetar Esto Y Y ya Nada más Enviarlo Si Que me está perdido Y ya tengo el paquete de este camarada Pero algo que me todo no cuenta es Que FedEx está cerrado Abre de 9 a 1 ¿Qué tan huevón tienes que hacer para trabajar solo 4 horas? Ay, mi amor de aquí Pues bien, este ha sido al final de la Chocoaventura Espero que les hubiese gustado Ya tengo el paquete de este chavo Espero que no se enoje porque se lo envié otro día No sé Es mi primera experiencia en MercadoLibre Y pues fue muy entretenida Recuerda que si quieres que te venda mis nudes Puedes suscribirte aquí abajo Y si quieres que te venda una putiza No te olvides de decir Nos vemos y hasta luego ¿Qué es esto? Ahora si ven 10 Esa es su fin Esa es supaper Viene fila Los híЧos Esos